Tenemos noticias de que continúa lo que llaman la guerra de Ucrania, que es la invasión rusa a Ucrania. Invasión rusa que ya tiene réplica, que tiene contraofensivas dirigidas por Zelensky para sacar a los rusos y para perseguirlos hasta la frontera. El tema es supremamente delicado y es una aventura que, dicen, la inició Putin para conseguir respaldo político en su país. Que cada vez que tenía una situación internamente comprometida, con dificultades ante la opinión pública, se inventaba alguna invasión, alguna guerra, alguna cosa de este estilo. Y que Ucrania no era cosa distinta, solamente que nadie se imaginó que la guerra en Ucrania o la invasión a Ucrania iba a tener las características demoledoras que estamos presenciando. En todo caso, ahora Zelensky dice que acompañará o que expulsará las tropas rusas hasta la frontera. Y mientras tanto, en Rusia hay problemas económicos serios, dice la gente que está al borde de un colapso económico y que está haciendo jugadas las que puede para evitar el colapso económico. Pero que de todas maneras la disminución del ritmo económico de Rusia es un hecho, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un hecho, que la gente está ganando menos, está viviendo menos, menos bien. Y sin embargo, la popularidad de Putin se mantiene intacta porque las guerras atraen generalmente la voluntad de la gente del país envuelto en la guerra. Y la propaganda, la publicidad rusa sobre lo acontecido en Ucrania es gigantesca y parecería a la luz de los rusos que es indispensable la guerra en Ucrania para restablecer los derechos rusos sobre un territorio que era suyo. Gracias por ver el video.